Estamos trabajando por la población de Churcampa y en este aniversario vengo a anunciarles que iniciaremos obras de gran impacto. Fueron las palabras emotivas del gobernador regional Masistería Zabad durante el aniversario de esta provincia huancabelicana. La autoridad regional enumeró los proyectos en curso, entre ellos la implementación del hospital de Churcampa con más de 100 equipos, además de culminar el expediente técnico del nuevo hospital de Churcampa que se ejecuta con un millón y medio de soles. Hemos tomado la decisión política de implementar este hospital ya que está creado como tal, entonces queremos que funcione solamente para personal, vamos a asignar un presupuesto de 3 millones y tantos y lo mismo también para equipamiento también aparte y luego también el anuncio importante para la elaboración del expediente técnico de estudio definitivo para la construcción del nuevo hospital de Churcampa que solamente el estudio está costando un millón y 520 mil soles. Vamos a comprar 11 ambulancias para diferentes establecimientos de salud de la provincia de Churcampa. Dijo que se ejecutará la construcción del canal de irrigación de Tulpacancha a fin de dar soporte a productos de calidad y convertir a huancabelica en una región orgánica. Resaltó además el asfaltado de la carretera Pampas-Chonta-Churcampa-Mayoc. La parte también que estamos haciendo a la gestión de correspondientes para el asfalto definitivo de Pampas-Churcampa-Mayoc, que son más o menos 136 kilómetros desde Pampas-Churcampa hasta Mayoc, eso también va a ser una obra muy importante que va a articular estas dos provincias. También el otro anuncio importante es la irrigación de Tulpacancha, el costo más o menos es más de 145 millones de soles, el estudio está costando 2.700.000 soles. Por otro lado, durante la sesión solemne por aniversario, se resaltó el reconocimiento a los hijos ilustres, quienes promovieron la creación de la provincia. Asimismo, al gobernador y vicegobernador regional en mérito a su apoyo y trabajo constante en favor de la provincia.